¡Hola chicos! El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer manzana deshidratada para tu perrito. ¡Vamos a empezar! Lo primero que vas a hacer es pelar la cáscara de la manzana porque a los perritos les hace daño la cáscara. Mientras estaba pelando la manzana encontré esta gatita. Ya que tengas así la manzana es hora de cortarla. Sí te tendría que quedar la manzana. Es preferible que lo cortes en rodajas para que se pueda deshidratar mejor. Ahora tienes que llevar la fruta al horno por 25 minutos a 100 grados centígrados. Recuerda que el tiempo varía según la cantidad de fruta que hagas. Ahora les voy a mostrar algunos clips que grabé cuando Valkyrie y yo fuimos a Aspitya. Así te quedarían las manzanitas y ahora lo que tienes que hacer es dejarlas reposar por 15 minutos. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!